Desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea se han detectado varios incumplimientos en un contrato para la protección de los bienes de la función judicial. El caso se analiza en la unidad de transparencia del propio organismo y se esperan las conclusiones. Irónicamente el seguro contratado por el Consejo de la Judicatura dejó de garantizar los bienes de la función judicial. Los ha puesto en riesgo tras la contratación de un consorcio que no estaría autorizado a emitir pólizas de seguros. Este oficio de septiembre de este año enviado por la asambleísta Joana Cedeño a la presidenta del Consejo de la Judicatura revela varias de las inconsistencias encontradas en la contratación de seguros para el 2019 y 2020. La preocupación se extendió a los funcionarios judiciales que saben de los hallazgos en este contrato. Lo primero, el Consejo de la Judicatura no adjunta la documentación solicitada por la asambleísta, no obstante de lo analizado, hay inconsistencias detectadas en un contrato de varios millones de dólares. Entre ellas, que el consorcio no tiene personería jurídica, que las pólizas fueron emitidas sólo por una empresa del consorcio de tres. Otras dos empresas no respaldan las pólizas emitidas y no existe coaseguro. Empresas que participaron de este concurso han sentado por escrito su reclamo precisamente por las condiciones en que el consorcio obtuvo el contrato. Este contrato huele a que se fabricaron los tederes, los términos de referencia, para beneficiar a la que luego es la empresa ganadora. Hay más sobre el tema. El consorcio integrado por las empresas Alianza, Latina e Hispana de Seguros, según su procurador, no constituye una persona jurídica y por tal razón carece de personería jurídica y evidentemente no puede tener autorización para emitir pólizas de seguros. Esta aparente irregularidad pone en riesgo los bienes supuestamente asegurados de la función judicial. A esto se suma que sólo una de las tres empresas del consorcio emite la póliza asumiendo el 100% de la cobertura. Ahora, nuevamente, esto ahonda la preocupación pues el Consejo de la Judicatura contrata a un consorcio. El riesgo debería estar repartido entre las tres aseguradoras parte de este consorcio. Se unen tres empresas para hacer un consorcio y el responsable debería ser el consorcio, no las empresas. ¿Quién es el suscriptor del contrato o el consorcio o las compañías? Y allí la asambleísta Joana Cedeño concluye en su oficio que se está poniendo en serio riesgo al personal, instalaciones y bienes del Consejo de la Judicatura, al no contar con el respaldo que supuestamente debió dar el consorcio contratista. Y sobre este tema pretendimos una entrevista con alguna autoridad del Consejo de la Judicatura, pero no logramos respuesta. Se sabe, eso sí, que la unidad de transparencia de este organismo ha elaborado varios informes que no dejan de señalar y alertar inconsistencias. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.